Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, tenemos un derbi tremendo entre Atlético de Madrid y Real Madrid, el que tendréis varios vídeos, uno en cuanto acabe, luego tendremos las notas, luego meteremos el partido que merece en el laboratorio, uno de los grandes partidos de la Liga Española, pero bueno, ya hicimos el vídeo aquel de ayer, lo hicimos, con la evolución de Fede Valverde y os prometí que haríamos otro vídeo ya más de previa de lo que es el partido. Vamos a meter a los dos equipos con muchos parámetros distintos en el laboratorio, vamos a ver por qué el Real Madrid está líder, ha ganado todos los partidos, por qué el Atlético de Madrid ha tenido algunos altibajos, en qué es mejor uno, en qué puede el otro hacerle daño. Vamos a hablar de las posibles alineaciones, con algunas posibilidades de cambios en los dos, más en el Atlético de Madrid que en el Real Madrid. El pronóstico ya lo dice en el vídeo de ayer, así que ahí lo tenéis el vídeo si lo queréis ver, pero vamos a hablar sobre todo de muchos conceptos futbolísticos del juego en el partido. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, obvio que el Real Madrid llega mejor, es una evidencia que el Real Madrid llega mejor, también es verdad que el Atlético de Madrid tiene algunas formas de frenar al Real Madrid, que lo va a intentar y lógicamente el Madrid sin Karim Benzema es una baja importantísima, por mucho que Rodrigo pueda jugar mejor, por mucho que Valverde esté en un gran momento, pero el Madrid sin Benzema pierde muchísimo y el Madrid sin Benzema en este partido, que es uno de los partidos más exigentes del campeonato, pierde muchísimo. Lo primero que vamos a hacer, antes de meter a los dos equipos en el laboratorio y ver un montón de cosas que creo que os van a gustar, vamos a analizar los posibles onces y la verdad que el once del Atlético de Madrid, no sé qué pensáis, quiero vuestra opinión, a mí es muy difícil acertarlo. Bueno, ya he dicho que va a jugar Oblak el Cholo Simeone, defensa de tres, yo creo que va a mantener a Felipe Witzel por la derecha y Reinildo por la izquierda y eso que Witzel jugando en el medio de los tres estaba siendo de lo mejor del Atlético de Madrid en la salida, en la salida de balón, pero aún así creo que va a jugar así. Y luego aquí ya llegan las dudas en los laterales, Molina o Carrasco, perfectamente podría jugar Llorente de carrilero para acompañar a un jugador más en el medio campo y porque defender a Vinicius evidentemente no es fácil y Molina es mejor atacando que defendiendo, va a necesitar muchas ayudas, ahí está Witzel, que tampoco es un gran defensor, digamos a jugadores rápidos Witzel, por ahí yo creo que puede buscar de alguna forma el Cholo y luego en la izquierda igual, venía jugando, puede jugar Carrasco, puede jugar Saúl, puede meter un central más para que juegue Reinildo, pero bueno, vamos a colocar a Carrasco, aunque es muy probable que pueda ser Saúl también. Y luego en el medio campo, yo creo que Condovia juega y Coque juega, creo que estos dos van a jugar, y luego la otra opción es Llorente o el propio de Paul, es decir, es una posibilidad bastante razonable si Llorente juega en el carril para defender mejor que entre aquí de Paul, y entre de Paul y Llorente, esta es una posibilidad bastante razonable, entre de Paul y Llorente, más Witzel porque necesita muchas ayudas Vinicius, también es verdad que Condovia puede ir a la ayuda también, pero bueno, y luego lo que sí está claro es que van a jugar para mí, seguro yo, Félix y Morata. No doy opciones a Griezmann de ser titular, ya sabéis el famoso tema de la media hora desde el minuto 60, y además está funcionando bien cuando está entrando. Correa podría jugar, podría jugar Correa, el tema es por quién, porque yo creo que un equipo más ofensivo todavía, metiendo a Correa más arriba y jugar así, bueno, pues es una posibilidad, pero yo eso ya lo veo más difícil, pero vamos, no es descartable en cualquier caso, pero yo creo que el Atlético de Madrid se va a blindar en un partido así, en un partido así, evidentemente, se va a blindar. Y luego, quiero vuestra opinión, amigos de Mundo Maldita, hemos visto las distintas posibilidades, y luego el tema del Real Madrid, pues aquí está mucho más claro, yo creo que este será el once del Madrid, también quiero vuestra opinión, Courtois en la portería, por supuesto, Carvajal, Rüdiger, si no llega Militao, si llega Militao, jugaría Militao, Militao, Alaba, Mendy, Chouamén y Kroos Modric, aquí puede haber alguna noticia, y luego Valverde, Rodrigo y Vinicius, yo creo que Rodrigo de nueve, Hazard no funciona de nueve, tema de Asensio, yo creo que prácticamente sin ninguna opción, igual que Hazard, la única posibilidad, que no lo creo, es renunciar a Kroos para meter a Camavinga, una cosa que va a acabar haciendo cada vez más veces, ya lo veréis, Carlo Ancelotti, Modric seguro que sin problemas, Chouamén y por supuesto también, pero yo creo que jugarán en un partido así, intentando llevar tener el control, jugará el trío, el trío, que digamos sería más habitual en los partidos más importantes, que Chouamén y Kroos y Luka Modric, la variante Chouamén y a la CMK famosa, esta es la marcha de Casemiro, esto yo creo que sería, Vendí para defender, a ver, la opción Alaba lateral con Militao y con Rüdiger, que está siendo muy bueno sobre todo en el juego aéreo, pues es posible, pero yo me inclino más por esto, y si no llega Militao, evidentemente jugaría Rüdiger con Alaba de central. Y lo que vamos a hacer amigos de Mundo Maldini, como os dije, es meter el bisturí con el laboratorio, le he dicho a la máquina, vamos a comparar a los dos, le he dicho a la máquina que me escoja solo los 5 partidos de liga, ya sé que es una muestra pequeña, pero son las 5 jornadas, los 5 partidos de liga, le he dicho que quite la Champions, porque juegan con equipos muy distintos, así que 5 partidos y 5 partidos de Madrid Atlético de Madrid, bueno, es lo que hay hasta ahora, lógicamente el Madrid con más goles, 15 por 9, más jugadas de gol, 10 por 6, de promedio por partido, evidentemente, promedio por partido de oportunidades de gol con éxito, más el Madrid 3 por partido por 1,8, el Madrid tiene mucho más acierto, aunque el tanto por ciento de ocasiones en cuanto a conversiones es ya muy justo, 31 a 30, el Atlético hace más faltas, aquí quiero detenerme un momento, estamos hablando de promedio de partido, 14 por partido por 8 del Real Madrid de promedio por partido, yo creo que el Atlético de Madrid, y lo digo sinceramente, hoy tiene una muy buena oportunidad para levantar un poco al equipo, porque se enfrenta a un Real Madrid que lo ha ganado todo y que está jugando bien, bien algunos días, no también otros, porque el otro día ante el Leipzig en mi opinión no jugó bien, sobre todo en la primera parte, pero que tiene un Real Madrid sin Benzema, es que el Atlético de Madrid hoy, yo defiendo que el Cholo tiene futbolistas para jugar a otra cosa muchas veces, y yo creo que tiene una oportunidad para intentar ir arriba, que le puede salir mal, por supuesto que le puede salir mal, tiene enfrente un equipo que es superior, el Madrid es superior al Atlético de Madrid, no nos engañemos, es la realidad y lo están demostrando las cifras, pero a lo que voy es que el Madrid hoy está sin Benzema, y un Real Madrid sin Benzema es un Real Madrid evidentemente más débil, es una realidad, y el Atlético de Madrid yo creo que hoy tiene una oportunidad el Cholo para intentar ir a por el partido, a presionar arriba, a intentar jugar con jugadores más rápidos, incluso más creativos, quizá juntar a Correa y a Félix, veremos qué hace, veremos qué tipo de partido planea el Cholo Simeone, porque el Madrid puede estar hoy sin Benzema, y sin Militao, que es su mejor defensa, pero bueno, eso lo vamos a ver, tiros, por supuesto muchos más tiros el Madrid, 21 por 12, 21 tiros de media por partido, es cierto que es muchísimo, seguramente un día haremos un vídeo comparando a los principales equipos de la liga, metiendo también al Barça, etcétera, pero creo que el Madrid es el equipo que más dispara, tiros a portería 9 a 6, pases muchos más el Madrid, que es un equipo que tiene mucho más control de juego, por supuesto, pases efectivos más el Madrid, efectividad de los pases 90 a 83%, más centros el Atlético de Madrid, esto creo que el Madrid ha ido mejorando en no sacar tantos centros, creo que el Atlético de Madrid, teniendo a Morata también, es un equipo que tampoco mucho más, pero sí centra más, y luego más disputas, es un equipo algo más agresivo del Atlético de Madrid, 126 por 119, y aquí ya vamos, fijaos que disputas ganadas más el Real Madrid que el Atlético de Madrid, aunque vamos a la disputa del Atlético de Madrid, y aquí ya tenemos el tema más defensivo, disputas defensivas más el Atlético que el Real Madrid, es un equipo que defiende más, y que defiende, digamos que mejor en el concepto de que busca más defender que el Real Madrid, a eso me refiero, disputas en ataque más el Madrid, disputas aéreas muchas más el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid es un equipo que juega mucho mejor, y eso que Rüdiger es muy bueno en el juego aéreo, pero en cuanto a disputas aéreas, aquí el Atlético de Madrid disputa mucha más, y gana más, lógicamente, por ahí es una de las posibilidades del Atlético de Madrid, el balón parado, por supuesto, con jugadores que van muy bien por arriba, Juan Felipe también, por supuesto, eso puede ser algo mejor, por supuesto el Real Madrid en cuanto a regates, aquí el efecto Vinicius es devastador, es infinitamente superior, el Real Madrid es un equipo que regatea mucho más, porque individualmente tiene jugadores, digamos de media, de promedio, muchos más técnicos, por supuesto, ya Félix rivalizaría con casi cualquier jugador del Real Madrid, o con cualquiera, pero si hablamos del concepto general del equipo, es así, regates efectivos 22 a 9, regates con éxito más el Real Madrid, robos más el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid es un equipo que roba más, porque presiona más, que es una cosa que vamos a ver al final, recupera más balones el Real Madrid, pierde mucho más pelotas en campo propio el Atlético de Madrid, esto es algo que tiene que intentar mejorar claramente el Atlético de Madrid, y luego ataques por banda izquierda, evidentemente, muy superior el Real Madrid, aquí estamos viendo en estos conceptos que hay mucho efecto Vinicius, por supuesto, que es uno de los mejores jugadores del campeonato de largo, bueno, pues el Madrid ataca mucho más por la banda izquierda que el Atlético de Madrid, incluso cuando ha tenido Atlético de Madrid a Carrasco ahí, pero aún así, lógicamente, entrada sale de rival más del Real Madrid, ataques por la zona central los mismos, los mismos, y ataques por la banda derecha más el Atlético de Madrid que el Real Madrid, el Madrid es un equipo que desequilibra muchísimo más por el costado izquierdo con Vinicius, por el medio y por dentro, y por la derecha ya no tiene nada que ver, ya no tiene, aquí lo estáis viendo, ataques por banda derecha más el Atlético de Madrid, ataques por banda izquierda, muchísimos más el Real Madrid, efecto Vinicius, pasos de finalización más el Real Madrid, y vamos a terminar, amigos de Mundo Maldini, viendo algo de posesión, por supuesto mucho más el Madrid, mucho más tanto por ciento el Madrid, tiempo medio de posesión, mucho más el Real Madrid, y quiero que terminemos viendo exactamente aquí el pressing alto y el pressing bajo, el Atlético presiona mejor que el Real Madrid, el Madrid está mejorando en eso, pero presiona mejor, aquí lo tenemos claramente, pressing alto 11 a 8, y pressing bajo 11, 8 a 6, es decir, la presión del Atlético de Madrid es mejor, la hace mejor, y veremos si hoy la intenta hacer, porque es una de las razones por las que el Atlético de Madrid puede ser optimista, hoy, ante un equipo que está demostrando ser superior como el Real Madrid, ya digo, hemos visto el tema de las alineaciones, las posibilidades son varias, yo creo que el Cholo hoy debería plantar un partido de tú a tú, yendo a presionar arriba, y sacando jugadores más rápidos para intentar hacer daño al Real Madrid, a un Real Madrid que se presenta sin Benzema, el Madrid tiene mucho más control de juego, por eso creo que lo normal es que juegue Modric y Kroos, pero el Madrid sí que tiene la posibilidad en un momento de cambiar el registro, y empezar a meter a Camavinga, por ejemplo, en el medio campo, para darle más fuerza al equipo, pero por lo demás, yo creo de Rodrigo, Valverde por supuesto, que es un jugador que está en un gran momento, y un partido de un pronóstico muy incierto, yo he dicho que el Madrid es mejor, llega mejor, pero en el campo del Atlético de Madrid se juega el partido, eso no olvidemos, que también es importante, el Madrid hasta ahora ha ganado todo, es prácticamente un récord desde los años 60, yo os dije en el pronóstico que es un partido que probablemente pueda acabar en empate, ya veremos qué pasa, pero desde luego va a ser un partido tremendo, y como este, estos partidos se deciden por pequeños detalles, veremos hacia dónde cae el partido, un abrazo amigos de Mundo Maldini, chao, 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 ¡Gracias!